Hola a todos, a esta hora de la tarde, el 4 conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias. La nueva subvariante del coronavirus, una cepa más transmisible derivada de la Omicron, está circulando en República Dominicana y esta realidad pues ya empezó a generar cierta discrepancia entre expertos en torno a retornar o no al uso de las mascarillas. Central de Noticias ha conversado con infectólogos y epidemiólogos y estaremos pues conociendo sus declaraciones en nuestras próximas emisiones tanto de las 6 de la tarde como 9 de la noche en Central de Noticias. Por supuesto, les invitamos a acompañarnos como también a continuar con nuestra programación a través de RTVD, tu televisión pública. El 4, no te olvides, siempre conecta. RTVD, tu televisión pública.